Cumbia Ay ya, ay ya, ay ya Ay ya, ay ya, ay ya Me voy, me voy, soy el carbonero Me voy, me voy, soy el carbonero Busco mi sendero, busco mi sendero Me voy, me voy, soy el carbonero Me voy, me voy, soy el carbonero No tengo dinero, no tengo dinero A sacar carbón, bon, bon, soy el carbonero A sacar carbón, bon, bon, a sacar carbón, bon, bon A sacar carbón, bon, soy el carbonero No tengo dinero, no tengo dinero Alán Martínez Habana, suele ser bajo un enorro A que no bailes mi alma A que no bailes mi alma Ay ya, ay ya, ay ya Ay ya, ay ya, ay ya Me voy, me voy, soy el carbonero Me voy, me voy, soy el carbonero No tengo dinero, no tengo dinero A sacar carbón, bon, bon A sacar carbón, bon, bon A sacar carbón, bon Soy el carbonero A sacar carbón, bon, bon A sacar carbón, bon, bon A sacar carbón, bon Soy el carbonero No tengo dinero, no tengo dinero No tengo dinero, no tengo dinero